Hola a todos y todas, os traigo una review, es de monstruos de Marte, de pesadillas de Rubenstein y vamos con el vídeo. Bueno, esta historia es de ediciones B, como siempre en muy pocas páginas, 142, y nos descubre nuestro personaje principal, que es un niño que celebrando el cumpleaños de su hermana, encuentra un huevo con unas venas azules y lojas y demás, y de cual nace un ser muy parecido a este, que podéis ver en la fotografía, no sabe qué es y decide llevárselo a un científico que hay y le acaba encerrando. Esas son las primeras páginas del libro, no os desvelo muchísimo, es un libro que está muy entretenido, pero que quizás en vez de seguir el tono de terror, tipo noche en Halloween, luna llena y demás, es un libro que va más por el estilo científico, ciencia ficción, y quizás por eso, perdón, no me ha gustado tanto como los demás. Sí que es verdad que tiene su parte de intriga en momentos de suspense, que no sabes qué va a pasar, pero por lo menos a mí, desde mi punto de vista, no me habría dado miedo en ningún momento de mi vida. Lo único sí que sí, sientes muy cercano al personaje principal, no así como a los demás secundarios, pero al principal sí, además está muy bien ambientado, ya que no se produce en muchos lugares distintos, sino en casa del chico, en casa de una amiga y en un laboratorio científico. Y el camino que hay entre medios no lleva mucho más, con lo cual es bastante fácil imaginarse todos los lugares que hay. Bueno, como todos los de Pesadillas, sí que me ha gustado, seguramente menos que otros, pero bueno, el aprobado lo tiene, así que está genial. Es un libro que, ya os digo, si os gusta la ciencia ficción, os lo recomiendo. Si tiráis más por el telón, no es un libro que os vaya a gustar. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.